preparados, por ejemplo, arrendar casas que queden muy cerca, el asunto es una nueva tendencia y tal vez para cierta edad es la única manera de poder llevar adelante una relación de pareja cuando ya es la segunda o la tercera historia de amor en la vida de uno u otro es lo que vamos a conversar hoy con Eugenia Weinstein, psicóloga, psicoterapeuta, especialista en el tema de las parejas ¿Cómo te va, Eugenia? Muy bien, buenos días, Cecilia ¿Te llegan muchas parejas puertas afuera a tu consulta a plantearte algún tipo de problema? Mira, me llegan muchas parejas, algunas que están puertas afuera y eso está generando conflicto y muchas que están puertas adentro y está quedando la crema, ¿no? Entonces, te fijas, me llegan de ambos y esto es importante decir que no toda forma de establecer una relación es buena o mala sino que hay que ver muy bien las circunstancias, las edades, los caracteres hay en qué circunstancias, pero sí es una tendencia creciente en el mundo, no solamente en Chile porque desde que el matrimonio o las relaciones de pareja no se sustentan o casi nada ya en las instituciones políticas, sociales y religiosas antes el matrimonio tenía un sentido religioso, un sentido social, un sentido económico, la herencia hoy en día eso ya no se da entonces, ¿qué es lo que hace que una relación subsista en este mundo inestable y de poco compromiso? el llevarse bien, la convivencia, la veniencia, el llevarse bien y llevarse bien es una cosa muy difícil y que muchas veces los que estuvimos programados más viejos para solamente una forma de que si uno se quería con alguien tenía que vivir con esa persona y ser feliz y comer perdices nos hemos tenido que ir abriendo a otras formas de que son tan válidas como la convivencia pero que permiten que el amor llegue a buen puerto, que es el objetivo Eugenia, pero esto de vivir la pareja puerta de afuera me imagino que es una circunstancia que se da para personas que están en el segundo o tercer tiempo de la vida en pareja porque jóvenes, aunque no se casen, pero se van a vivir juntos tienen hijos, hacen familia es más bien después cuando se da esta posibilidad Mira, yo te diría que en general en general yo te diría que los jóvenes ven esta forma de convivencia como puertas afuera, como una manera transitoria por varias razones La previa La previa como se usa ahora la previa, como una manera transitoria primero porque no es una forma muy compatible con tener niños, chicos porque las personas tienen menos dinero quieren armar, o sea, tienen que concentrar todos sus recursos quieren armar un hogar, quieren armar una familia pero yo te diría que en los jóvenes es muy poco frecuente pero ya en personas jóvenes que están divorciadas o separadas y que tienen niños chicos o sobre todo adolescentes empieza a ser una alternativa también a explorar porque de repente hemos mezclar mascotas, cuadros, muebles, niños, parientes a donde no pega nada excepto el amor de la pareja que se elige también pasa a ser una alternativa Ahora, uno podría pensar relaciones puertas afuera significa tal vez que no hay un compromiso total podría sospechar desde afuera o incluso uno de los dos plantea ¿sabes qué? yo quisiera que seamos pareja pero que cada uno y la otra parte decir ah, no, eso significa que no te la estás jugando por mí que no te quieres comprometer Uy, eso se da muchísimo, eso se da muchísimo porque tenemos, estamos programados todavía porque como durante siglos fue así estamos programados todavía para pensar que la expresión máxima del amor es la convivencia en un mismo lugar, espacio y tiempo y nos cuesta entender y por lo tanto tendemos a pensar que si alguien está viviendo puertas afuera quiere decir que comillas realmente no se quieren o que realmente no están comprometidos cosa que no tiene por qué ser así las relaciones puertas afuera como se conciben que aparte tienen un nombre inclusive ya en inglés que se llama Living Apart Together que quiere decir viviendo aparte juntos son una expresión de compromiso hoy en día paradójicamente tenemos muchas categorías de descompromiso desde el touch and go aprendí el otro día que hay una cosa que se llama hacer los caseros ¿cómo, cómo? los caseros, eso lo aprendí recién los caseros sí que es un touch and go como repetido cada vez que tú te encuentras con esa persona pasa algo pero después puede pasar mucho tiempo y no después están las relaciones los amigos con ventaja después viene el andar que es una son todas categorías de descompromiso eso es lo impactante en esta época no es lo mismo esta es una relación estable que por distintas razones ahora ojalá están de acuerdo deciden establecer dos unidades para llevar a buen puerto su relación dos unidades de hogar pueden haber muchas razones y ya las podemos ver una de las que ya vimos son los niños sí mezclar niños o sea los míos los tuyos y ya ni siquiera los nuestros porque a veces no hay los nuestros porque claro uno se elige y quiere que los niños también se elijan y los niños de repente se caen mal tienen otras otras maneras de ver vienen de otras mamás de otras familias de otros hábitos la crianza que tuvimos uno y otro son absolutamente distintos y por lo tanto son incompatibles también yo te diría que se da mucho en las parejas de mayores de 50 años que ya se acostumbraron a vivir solos que tienen hijos que tienen nietos de que claramente los intereses de uno no necesariamente coinciden con los intereses de otro del otro que lo pasan muy bien tienen la posibilidad de elegir cuando estar juntos y de buscarse pero hay un conjunto de cosas que ya no compartieron por 50 o 60 años y de repente mezclar todo en una unidad familiar puede ser traer más fricciones y conflictos pero incluso aunque no haya familia una mujer que ya a los 45 50 que hace rato que está sola que venga un tipo y se instale en la casa y te empiece a ocupar los clóset y te controle cuánto rato está en el computador o el señor o el señor que es trabajólico y le gusta llegar a la casa y ponerse a escribir el computador en la cama o que le gusta ver tele hasta las 3 de la mañana que le gusta ver tele hasta las 3 de la mañana que ronca y que la otra persona tiene trastornos del sueño y quiere dormirse temprano porque si no al día siguiente no puede y entonces deciden cuál es la idea de meter todo esto pero también se da y eso es importante decirlo en parejas que se están llevando muy mal y que yo muchas veces se los he propuesto se están tirando los platos por la cabeza se están llevando mal que lo han intentado todo han separado piezas han ido terapia pareja y claramente el nivel de fricción y conflictividad es enorme antes de tomar una decisión tan catajante como que es el divorcio o es la separación definitiva le digo por qué no intentan vivir puertas afuera de repente pueden ser la mejor pareja del mundo si sacan lo mejor de cada uno cuando se encuentren no tienen que ver el lado más feo que lo está llevando a este nivel y para qué van a romper la familia y todo lo que tienen construido junto por insistir en vivir en un mismo lugar entonces son formas novedosas de mantener las relaciones estables a lo mejor de los nuevos tiempos donde la gente ya no se casa para toda la vida hay varias vueltas ahora también hay un tema económico muy importante por decir bueno puertas afuera y ya probemos esto significa tener los recursos para instalar otra casa para pagar una para pagar la otra en fin y a veces es el que pena cuando las razones económicas se topan con los verdaderos ganas o deseos de uno y otro pero bueno a ver claro eso puede ser parte de las ventajas o parte de las desventajas que podemos ver te fija claro porque entre las ventajas hay muchas que ya las vamos a nombrar pero entre las desventajas justamente es que es caro la persona se puede sentir sola o abandonada en el enfrentamiento de las responsabilidades del hogar o más o más concretas que tienen que enfrentar se duplican tareas se duplican tareas domésticas se duplican gastos hay mucha gente que de que dice de que esto ya es el colmo del individualismo que no hay estudios que prueben a largo plazo que prueben que esto es una forma de que es saludable hay otras personas que dicen mira a mi me gusta pesar aunque ronque esto es lo otro dormir abrazado todos los días otros te dicen mira yo quiero quiero dormir en una sola cama toda la semana no me quiero pescar un bolsito y estarme trasladando los fines de semana que no le tocan los niños para allá ¿me entiendo? o sea la gente también muchas veces tiene razonables costos no solamente con los que no quieren pagar ahora las ventajas entonces ¿cuáles serían? uy las ventajas son hartas pero estamos entendiendo que aquí cada persona tiene sus intereses y su manera de ser mantiene el vínculo fresco y renovado en general mantiene el amor y el deseo sexual más alto la gente puede elegir los momentos en que realmente quiere pasar compartido tú puedes mezclar mejor la intimidad con la autonomía te ahorras ver el lado más feo del otro mira que la convivencia hace que uno se mire todos los días a una distancia tan corta que es como la lupa del dermatólogo no sé si tú te has visto con la lupa del dermatólogo pero los poros se ven dolorosos te ves el cuti te ves ah es un monstruo bueno de repente la convivencia tan prolongada o de 24 horas juntos hace que una lupa de dermatólogo te fijas se agranda muchas veces lo feo se agranda lo feo y bueno eso requiere mucha tolerancia también hace que las personas puedan llevar a cabo sus hábitos de limpieza de orden ni de estética sin tener que entrar en fricción con el otro disminuyen esa a ver tal como puede ser caro vivir en una misma unidad o sea vivir puertas afuera también te evitas las fricciones por el dinero mira el que manejo el manejo del dinero en las parejas es una cosa realmente que causa muchas fricciones en fin podemos nombrar múltiples ventajas pero aquí también hay que decir hay desventajas y el problema se da cuando uno se siente solo y abandonado si el otro quiere vivir en la otra casa y el otro siente que se va a morir de hogu o sea pero tienen que ser en acuerdo entre los dos pero muchas veces no hay acuerdo claro uno quiere el otro no el otro se siente solo y abandonado claro ahora para quiénes y cuándo recomendarías tú estas relaciones puertas afuera mira como te decía la recomendaría para las personas que están separadas que tienen ya quedaron medio escépticos y golpeados con la relación que se han transformado en personas muy descomprometidas porque no quieren asumir nuevamente el matrimonio propiamente tal con todas sus responsabilidades y tareas pero que no tienen por qué quedarse solos porque realmente pueden amar y establecer una relación estable y mantener su independencia sin mezclar niños manteniendo sus horarios y sus tiempos propios porque de repente tú no quieres incluir un extraño y otros niños el poco tiempo que tienes con tus hijos pero hagamos de cuenta que ya son parejas que los hijos ya están grandes que incluso para las personas mayores que ya las mañan o sea que el hijo tiene 18, 19 que hacen su vida que van a la universidad para las personas mayores pero aquí hay dos tipos de personas mayores una que te pueden decir compartamos todo sobre todo si tienen poca familia o que no tienen mucho o que les gusta dormir abrazados todo el día y que creen que la lupa el dermatólogo no les va a afectar y que sienten que tienen menos dinero porque ya están jubilados y por lo tanto quieren compartir gastos me parece estupendo que elijan vivir juntos sin embargo también hay que considerar que cuando uno ya lleva bastante tiempo viviendo solo las mañas los hábitos las consideraciones estéticas las consideraciones de orden la tolerancia es distinta disminuye y tú quieres amar a alguien ni quieres que alguien te amen pero no quieres que te organice la vida ni que te esté diciendo de que no leas a cierta hora cuando a ti te gusta leer hasta las 5 de la mañana ni quieres entonces en general está siendo una manera que ensayan también las parejas mayores o quienes ya han vivido tantas desilusiones amorosas justamente por la convivencia no por falta de amor sino que la convivencia te puede matar hoy en día que hombres y mujeres tenemos los mismos deberes y derechos aportamos tanto lo afectivo como lo económico y que queremos tener también también queremos tener voz y voto entonces hay dos personas con poder para terminar Eugenia Weinstein hay una mirada de la sociedad un poco castigadora o censuradora o que mira feo este cuento de vivir sí todavía hay personas que dicen pucha si la quisiera sería ir con ella y ahí yo les contesto porque con el nombre de un artículo que yo escribí hace mucho tiempo que es una frase de un psicólogo polaco de Watzlawick que dice te quiero pero no me gusta el ajo es que hay que distinguir las dos cosas te quiero mucho pero soy mañoso quiero dormir hasta tarde no me vengas a cambiar mi hábito de ver televisión hasta las 4 de la mañana no me apagues la luz a las 10 de la noche te quiero igual pero no sabes si me apagas la luz a las 10 de la noche me desvelo entonces a ver estamos avanzando en nuestro mundo todavía creemos que el amor verdadero implica que implica que su expresión máxima es la convivencia y tenemos que aprender que no que lo importante es amarse pero son las relaciones duraderas y tenemos que buscar la mejor modo que nos acomode a los dos y chau con lo que digan las amigas los amigos exactamente y ser capaz de afirmar decimos no como nos queremos y como queremos mantener esta relación queremos sacarle lo mejor no merecemos a esta altura de la vida lo mejor de las relaciones amorosas y no lo peor ahora ojo que también como dijo Eugenia no se olviden uno puede estar casada y a los 20 años de casada ya decir ¿sabes qué? mejor separemonos de casa a ver primero yo recomendaría si están llevándose mal separemonos de pieza y si eso no resulta y la terapia de pareja no resulta en vez de optar por un divorcio romper la familia los nietos los héctor mejor dos casas cerca que puedan compartir y pasarlo bien bueno ahí está entonces la tendencia de estas parejas puertas afuera que es un paso mucho más allá del tachango del amigo con ventaja del caserito como dijo ahora que no la conocí ese término yo tampoco es nuevo así que es otro nivel estamos hablando algo más serio muchísimas gracias Eugenia hasta dos semanas más dos semanas más que te vaya bien ok muchas gracias Música 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 Música